hola te saluda lucy cruz a que no se imaginan de dónde estoy grabando esto acá el tráfico miren qué bonito el tráfico en mi querido el salvador creo que estoy pasando por la ciudad si no me equivoco que por aquí se llama santa tecla para cualquiera de nuestros estudiantes que viva que sea de por acá de estos lados miren los buses no los veo llenos como los miraba antes aunque íbamos a ver qué más vemos por acá por ahí anda una palomita no he visto ningún perrito pobrecito los perritos acá comandó en la calle ok miren el peatón miren los peatones allá el motorizado con la con el casco están bien obedientes por acá en el salvador y acuérdense que en las leyes de virginia dice que tenemos que dejar de 3 a 4 segundos aquí vamos más mira cómo se dobló acá este y le importó que veníamos nosotros acá nosotros llevamos mucha más distancia del motorizado y eso es lo que ustedes deben hacer siempre bueno un saludito por acá les voy a tomar más vídeos y ahí se los pongo más adelante bendiciones chicos miren allá al fondo una señal verde recuerden que son guía o dirección chau chicos los veo en mis clases pronto se portan bien que es gratis